¿Sabes cuántas empresas y viviendas necesitan en algún momento realizar una instalación eléctrica o un mantenimiento? Con el Masterclass Electricista como negocio, realizarás instalaciones eléctricas para tu propia casa o dedicarte a prestar el servicio de instalador electricista, aun si no conoces sobre el tema o tienes algunos conocimientos básicos que deseas complementar. Aquí hay una excelente oportunidad de negocio y de trabajo. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.